Ya tu cuerpo está diva, en mi cama sé que vas a quedar Y de la luna se pita a ti guay, que nunca te va a dar ni un fucking day Ya tu eres mi baby, si no crees Y a ti parquemos ya con poca, esta vaina ya se va a encender Y tu te sientes bien, 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 chillen bien A mi lado ya tú estás diva Y tus amigas en la disco sigue parqueando Mi pretty girl sé que girl, ven acá a ti la man Que a mi lado ya tú estás de ready, pal Y tus amigas con los ampul siguen bailando Si se muere el rato mal, tú lo quieres dejar Mami yo te voy a valorar, yo te voy a tratar bien, pretty nunca te voy a quemar Y toda la noche en mi nave vamos a pasear Girl, sé que tú lo quieres a él, pero cuando estás con yo se tonto olvidas de él Ok, mami yo te puedo entender, pero esta noche en su cara te voy a someter Y tú te sientes bien, bien, chillen bien A mi lado ya tú estás de ready, pal Y tus amigas en la disco sigue parqueando Mi pretty girl sé que girl, ven acá a ti la man Y a mi lado ya tú estás de ready, pal Y tus amigas con los ampul siguen bailando Paire a ese chico que ya llegue yo Para ti nada más, para ti nada más Y que te pongan a bailar ella Baby, lalo Déjalo que aquí estoy yo, aquí estoy yo Déjalo que aquí estoy yo, déjalo que aquí estoy yo Y tú te sientes bien, pretty bien, chillen bien A mi lado ya tú estás de ready, pal Y tus amigas en la disco siguen parqueando Mi pretty girl sé que el vega casi la man Que a mi lado yo estoy tan de red y pa' Y tus amigas con los ampulsis siguen bailando Todos los frenes estamos cool, estamos todos high, tenemos el style Pues llegó tu ampulsis junto con el DJ Bean Hey y al, baby Déjalo, déjalo que aquí estoy yo, aquí estoy yo Déjalo que aquí estoy yo Déjalo que llegue yo Y tú te sientes bien, 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 chillin' bien A mi lado yo estoy tan de red y pa' Y tus amigas en la disco siguen parqueando Mi pretty girl sé que el vega casi la man Y a mi lado yo estoy tan de red y pa' Y tus amigas con los ampulsis siguen bailando Sick man y sick man You know this and boy squad El mismo fue en silenacasa, tú sabes DJ Bean, DJ Bo, grabando puro manes que da rock Evoluccio Studios de Checkout Family Manama Reggae Music punto com DJ Phenom, DJ Giovanni, hermanito, todas las cuadras Bofa dance, Sample Forever Do like DJ Promotion Que lo que es el pocho con un raga el maestro Sardaki Movimiento alterado La más alta calidad del ghetto Voy a un show studio de Dí que tú estás por ese man y tú estás por el fancy Yo DJ Bean La votaste con este hermanito Kaboom 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 Gracias por ver el video.